...y buenos colegas y anti-flacturantes, 30 pesitos de oro por hoy, ahí en Gear Sport, recuérdenlo, Gear Sport, distribuidores de acusivos de patines y tiros, también tenemos canarios, aquí a la entrada, a la entrada de canarios, de vino, de vino, de vino, de vino, 30 en la curva, 30 en la curva, 30 en la curva, 30 en la curva, ¡Gracias!